En un lugar, por favor, descalificados desde el jurado, vamos, seguimos con las dos de aquí. En un lugar, por favor, descalificados desde el jurado, vamos, seguimos con las dos de aquí. En un lugar, por favor, descalificados desde el jurado, vamos, seguimos con las dos de aquí. En un lugar, por favor, descalificados desde el jurado, vamos, seguimos con las dos de aquí. En un lugar, por favor, descalificados desde el jurado, vamos, seguimos con las dos de aquí.